Muy buenos días amigos televidentes y radioescuchas que están precisamente enlazados con esta cadena de radio y televisión o este enlace voluntario que se transmite desde el Ciudadano TV para toda la sierra de nuestro país. Hoy tendremos un importante diálogo con el presidente Rafael Correa quien se encuentra en la ciudad de Pimampiro en el cantón de Pimampiro provincia de Imbaura y que durante estos días realizará varias actividades en torno a lo que es esta visita. Precisamente en esta mañana tendremos un diálogo abierto sobre temas nacionales y también de interés provincial y regional que el señor mandatario disipará durante esta hora de entrevistas que mantendremos. Antes de iniciar queremos anunciarles que son 198 medios de comunicación que se encuentran enlazados a nivel de toda la sierra de nuestro país. Este programa, esta entrevista es transmitida por el Ciudadano TV para diferentes medios de comunicación televisivos y también Radio América en la provincia de Imbaura como matriz y Radio Ciudadana. También queremos anunciarles y presentarles a quienes estaremos precisamente durante esta mañana en este diálogo con el primer mandatario. Nos acompaña Carla Aguas, periodista de Diario del Norte de la región precisamente norte del país y también nos acompaña Vicente Almeida de Radio Tulcán, quienes durante esta mañana conjuntamente conmigo en representación de TVN Canal estaremos dialogando con el señor presidente de la república. Señor presidente, muy buenos días y bienvenido a la provincia de Imbaura y al Cantón Pimampiro. Muchísimas gracias a ustedes por esta entrevista, Fabricio, Carla, Vicente. Me entrevista Luis Chirio Boga, la Federación Cuatoriana, igualito. En todo caso estamos muy felices de estar en Imbaura, tierra la que queremos mucho, tierra bellísima, hemos venido vía aérea y aterrizamos acá arriba, un paisaje pero espectacular. Es que la gente se acostumbra, pero realmente eso es impresionante, un paisaje bellísimo. Nos da mucha alegría visitar el Cantón Pimampiro. Yo lo visitaba de joven cuando trabajé un tiempo donde no trabajaba en Ibarra, veníamos con el padre Nacho Guerra acá. Y un cantón muy bello, una ciudad muy linda. Miren esa iglesia, cada pueblito de nuestro país, cada ciudad, cada ciudad pequeña tiene su encanto y realmente Pimampiro es maravilloso. Ojalá todos puedan venir a visitar Pimampiro. Imbaura, que es una tierra preciosa. Yo había habido una diferencia muy especial por parte de la municipalidad, las frutas que se producen en gran cantidad y realmente son parte del orgullo y de la capacidad productiva de este campo. No me dijeron que era del señor alcalde, pero mire, ahí está graficada la riqueza de nuestro pueblo. Miren esa maravilla. Eso que nosotros ya ni le paramos bola, porque lo vemos en el mercado todos los días. Viene un extranjero, un europeo y se queda sorprendido porque eso no existe en Europa, esa variedad. Y en muchos países no existe. Entonces esa es la riqueza, la bondad de nuestra naturaleza. Muchísimas gracias, señor alcalde, y felicitaciones. Me estuvo recibiendo y qué linda familia que tiene. Muy bien, señor presidente. Iniciemos entonces este diálogo con la presencia de mis compañeros. Iniciamos precisamente este conversatorio, señor presidente. El día de ayer el país vivió una jornada bastante intensa, una movilización que si bien no fue multitudinaria, tampoco fue tan pequeña como para despreciarla. Usted anunciaba que hubo 45 policías heridos dentro de los actos violentos. La CONAE decía que existen más de 15 detenidos. ¿Cuál es la evaluación inicial que se puede realizar con respecto a lo que fue este paro nacional? Yo creo que lo ha graficado muy bien, lo ha resumido muy bien Diario del Norte, vi el titular. Hubo violencia no paro. Esa es la realidad. Nadie paró, nadie le hizo caso. No tienen apoyo, ellos no tienen nada. Pero frente a esa frustración, entonces recurren a la violencia y lo que hicieron fue cerrar carreteras. Una cosa es que alguien proteste. En democracia todos tenemos el derecho, más aún si se le ha afectado algún derecho. Aquí no sabemos qué derecho se ha afectado. De hecho, lo que quieren es hacer un Estado paralelo sin ganar en las urnas gobernar, porque no sé si recuerden que hacían decretos ellos. Durante la marcha hacían decretos. Decrétese suspender las negociaciones con la Unión Europea. Decrétese la suspensión de la ley de herencias y pluralidad. Entonces se creó un gobierno aparte. Llegaron a Quito el día miércoles el presidente de la CONAE y ordenamos a la Asamblea de ambos plazos hasta mañana que archive las leyes. Hasta ahí un profundo desconocimiento de nuestro marco institucional, porque por constitución hay que esperar un año para hacer un debate de esas leyes. Pero usted ve la arrogancia, la prepotencia. El jueves de mañana, el presidente de la Coronari, que ni siquiera es indígena, usted ve la crisis del movimiento indígena. La mayoría de la gente indígena está con nosotros, pero tienen que optar a la dirigencia por sus argollas, pero cada vez representan menos gente. Los rechaza el mismo pueblo indígena, porque no es tonto por el pueblo indígena. Sabe los centros de salud que hemos hecho, las carreteras, Unidad del Milenio, etc. Pero el jueves de mañana, el presidente de la Coronari pidiendo la renuncia del presidente. O sea, ¿qué se creen? No es que están defendiendo derechos. Quieren gobernar sin ganar en las urnas. Eso es inaudito. Pero además, le insisto, en democracia toda manifestación es legal, es normalmente legítima. Yo creo que aquí ni siquiera es legítima, porque no sabemos qué están pidiendo. Hablan desde las enmiendas hasta las cocinas de inducción, de la sabatina, de cualquier cosa. Y no hay unificación de discurso o nada. Pero lo que no puede ser jamás legítimo es el chantaje. Jóvenes, de estas crisis sacamos oportunidades. Muchos de ustedes se han olvidado del pasado. Ese era el país del pasado. En que perdían las urnas, pero gobernaban diciendo, si no haces esto, lo que te ordeno, te cierro las carreteras. El país rehén de unos cuantos. Eso no lo podemos permitir. Y no es el presidente que tiene que reaccionar, no es la policía. Es el pueblo ecuatoriano. No pueden cerrarnos a carreteras. Yo ayer no sabía si reír o llorar cuando veían las imágenes cerrando las carreteras. Y todas las carreteras extraordinarias. La Panamericana Sur, la autopista, la autovía Otavalo y Barra, que dicho sea de paso, vino gente de íntaca a cerrar esa carretera. Los antimineros que se oponen a todo, todo el tiempo. O sea, son antimineros, antitodos. Esa es su forma de vida. Y la policía no reaccionó a tiempo bajo la falsa premisa o argumentaron de que no tenían disposiciones del comandante. Bueno, tienen disposiciones del comandante. Comandante en jefe de la policía. Directa. Nadie me puede permitir que me cierren carreteras. Eso es atentar contra el derecho de los demás. Es un abuso. Es prepotencia. Es destruir todo lo que nos ha costado construir con tanto esfuerzo. En todo caso, quieren volver a ese país. En base al chantaje. Eso es totalmente legítimo. El paro fue un fracaso total. Creo que es innegable. Pero entonces, ¿a qué recurro? Si no haces lo que te digo, como nadie nos hace caso, como no pudimos paralizar ni una tienda, si no haces lo que te digo, Correa, te cerramos las carreteras. No podemos permitir que esos chantajes y que el país caiga como rehén de grupos absolutamente minoritarios. Nadie desprecia nada aquí. Pero debemos rechazar todo con indignación estos abusos, estas prepotencias absolutamente ilegales, absolutamente ilegítimas y que nos quieren volver al viejo país. Jóvenes. Ustedes no vivieron en esa época. Esto era todos los años antes. Y los gobiernos se sometían por el miedo. Ah, no, no. Démosle nomás la educación bilingüe a Pachacuti para que se queden calmados. Démosle al MPI el resto de la educación para que se queden calmados. Las hospitales, etcétera. Con este presidente eso no va a pasar. Pero necesito el apoyo de todo el pueblo ecuatoriano para impedir que los mismos de siempre nos regresen al pasado. La CONAE ha anunciado, sin embargo, ayer en la noche que va a radicalizar la protesta durante los próximos días. Bajo esa circunstancia, ¿cuál es la acción que va a tomar el gobierno nacional para evitar que se repita lo que sucedió el día de ayer? No tienen apoyo, no tienen legalidad, no tienen legitimidad. Ayer en Quito habrán reunido cuánto, 5 mil personas. Al rededor del país cuánto habrán sido, 12 mil, 15 mil. Cuando van a las urnas sacan el 3% de los votos. Esa es la realidad. Entonces, radicalizar la protesta para ellos es incurrir en mayores actos de violencia. Y habrá que responder con la ley en la mano. Pero no podemos permitir estas cosas. Hay unos 12 detenidos. Golpearon policías, tiraron piedras, destruyeron bienes públicos. Eso es ilegal. Aquí en cualquier parte del mundo. Y nadie puede estar por encima de la ley, por más que se crea con derechos especiales por tener ponchos, por ser supuestamente ancestral, etcétera. Nadie puede considerarse por encima de la ley. Aquí vamos a cuidar el bien común. Y todos los ecuatorianos tenemos que cuidarlo. No solo el presidente, no solo la fuerza pública. Carla, por favor. Gracias. Presidente, usted el 24 de mayo en su informe de La Nación hizo la presentación de estas leyes, la propuesta que usted iba a enviar a la Asamblea sobre la ley de herencias y la ley de plusvalía para generar una igualdad de oportunidades, decía usted. Ahora, usted también dijo que va a enfrentar el costo político que sea necesario en ese entonces. ¿Usted cree que está pagando tal vez un costo político, pese a que sea una minoría la que está protestando? Sin embargo, ¿cree usted que es este costo político del que usted hablaba cuando ha anunciado la presentación de estas leyes? Pero, Carla, ¿quién puede creer que todo esto es fruto de la ley de herencias y plusvalía? Hace rato ya no es eso. Es cualquier cosa. Es fruto de una estrategia que la anunciamos y denunciamos hace más de un año, ¿no? De una derecha articulada, siempre utilizando a esta supuesta izquierda radical que votaba presidente. Así era la historia del país, jóvenes. Prohibido olvidar. La izquierda radical, los indígenas, votaban gobierno, votaban presidente y los que ponían presidente era de la derecha. Sin importar la voluntad del pueblo ecuatoriano. Entonces, esto yo lo denuncié hace más de un año. El pretexto fueron las leyes de herencia y de plusvalía. Dicho sea de paso, ya desde antes había movilizaciones, primero en mayo. Antes de eso hubo alguna otra. Cogieron fuerza porque se unieron con la derecha su pretexto de las leyes de herencia y plusvalía. Pero eso es un pretexto. Esto estaba planificado. Quieren desestabilizar al gobierno. Usted escuchó la grabación de esta señora Marta Roldóz con lenguaje tan soesno. Ojalá que ya se caiga este hijo de tal porque ya quiero irme de vacaciones a las playas. Eso es realmente lo que piensan. Eso es realmente lo que discuten entre ellos. No quieren llegar a las elecciones de febrero del 2017 porque saben que serán derrotados nuevamente. No quieren llegar a las enmiendas que se tienen que discutir en diciembre porque si pasa la enmienda para la reelección, que no es que yo soy reelecto. No. Puedo candidatizarme el que me reelija el pueblo ecuatoriano con su voto de Nasurna. Ustedes saben que serán derrotados. Ustedes están aterrorizados con eso. Y en consecuencia están echando toda la carne al asador para tratar de impedir esas enmiendas, para tratar de impedir las elecciones de febrero del 2017 y desestabilizar el gobierno. Que nadie se engañe. Lo de la ley de herencia y pluralidad fue un pretexto. Esto estaba preparado. Pero en todo caso, con respecto a la ley de herencia y pluralidad me ratifico. Estoy dispuesto a aceptar el costo político porque es lo más coherente que hemos hecho. Que me demuestren si esas leyes, como mintieron, afectan a los pobres y a la clase media, las retiro inmediatamente. No lo van a poder demostrar nunca porque fue mentira. Ahora que toca el tema también de las enmiendas sobre el tema de la reelección, que se suprime la reelección por una sola vez, como explica el artículo 144 de la Constitución. Usted anoche cuando habló con sus simpatizantes decía nos veremos en las urnas. ¿Usted ya decidió participar como candidato en las próximas elecciones de 2017? Cuando digo nos veremos en las urnas, hablo en nombre de un proyecto. Yo no me quiero presentar. Y como van las cosas, no va a ser necesario que me presente. Porque era en caso extremo, si teníamos una oposición articulada con posibilidades de victoria, teníamos que defender el proyecto político. Pero como van cada día, están peor. Si mañana son las elecciones, les vamos tres a uno. Ellos lo saben. Por eso la violencia que tratan de generar. Entonces, cuando digo nos vemos en las urnas, es en nombre de la Revolución Ciudadana. ¿No quiere presentarse a la candidatura presidencial? Mencione tres nombres de país que pueden sucederle a usted. Eso no le puedo anticipar por estrategia política, pero tenemos cuadros de sobre. Por ejemplo, tres nombres. ¿Quién puede ser? Dice que no le voy a poder anticipar por estrategia política. ¿Puede ser Gabriela Rivadeneira de pronto? Porque si no, empezará pues la prensa, cierta prensa, ¿no? Ya destruir a esos candidatos. Dicen, Correa no preparó líderes. Lo que más ha hecho es preparar líderes. Aquí tenemos uno que no me está parando bolestrán en el teléfono. René Ramiro. ¿Cuántos años tienes, René Ramiro? Menos de 40. Gran parte del gabinete tiene menos de 40 años. Tenemos una serie de cuadros nuevos como Gabriela, Viviana, Valiosas Mujeres de la Patria. El problema no es los líderes. El problema es que el líder podrá superar, no a la oposición, a los partidos políticos. Nuestra oposición es cierta prensa que ha tomado el lugar de esos partidos políticos en decadencia y van a destruir la reputación, la honra, el prestigio de cualquier candidato que anticipe la Revolución Ciudadana. Por eso, por estrategia política no lo podemos anticipar. Una vez más. Y bastante. Una vez más. Buenos días, señor presidente. Don Lucho, ¿cómo le va? ¿Cómo va la selección de la tricolor? Señor presidente, de todas maneras, las actividades que se desarrollaron el día de ayer son un termómetro para medir las fuerzas políticas. Y usted hablaba de muchos pretextos que hablan. Y uno de ellos es las salvaguardias. Nuestro país, un país sándwich entre Colombia y Perú. Hay un fenómeno que se ha dado últimamente, que todos van a adquirir productos a Colombia. Ahora los importadores tienen las salvaguardias para compensar la devaluación del peso colombiano, que es política del presidente de Colombia. Entonces, lo primero, esto es un termómetro y luego una explicación más sobre el tema de las salvaguardias, que de pronto para el importador serio tiene que reducir la importación de los productos no petroleros. Pero tenemos el fenómeno del contrabando de hormiga, que eso también está afectando. Vea, si los que hicieran bulla, más bulla, ganaran elecciones hace rato, pues estarían en el gobierno. Esto a mí me ha pasado de la política estudiantil. Como yo siempre representaba, si quieren anécdotas, ¿no? Yo estudié becado, ¿no? Por buen rendimiento, perdonen que lo diga, pero porque era una universidad elitista en esa época, la universidad de las élites en Guayaquil era la universidad católica. Y la facultad más de derecha, más racionaria de esa universidad se llamaba Economía. Y yo fui el primer presidente, por ejemplo, de Economía que no tenía carro y llegaba en colectivo a clase. Y siempre representé a esa gente becada, pobre, que no hacía bulla. Y usted veía, un día antes, dos días antes de las elecciones, y nos iban a dar 10 a 1, porque las caravanas de mis opositores, que además en esa época eran apoyados por el Partido Social Cristiano y el gobernador de la Jami Nebot, hasta sus carteles amarillos y rojos, los colores social cristianos, hacían unas caravanas 800 carros, porque cada uno tenía 3 carros. O sea, no es que tenía uno, tenían 3 carros. Entonces, usted escuchaba el ruido, la plata que tenían, los tambores, los carteles, decían, le van a dar 3 a 1 a Correa. Y nunca nos lograban vencer, siempre les ganamos, porque la inmensa mayoría es silenciosa, callada, pero sabe lo que quiere. Eso es lo que pasa en estos momentos. Ni siquiera se han podido hacer más. Ayer nosotros fuimos más. Pero pueden hacer el ruido que quieren, que si mañana son las elecciones, les volvemos a dar 3 a 1. Vaya a un cantón, Olmedo, Paján, de Manaví Profundo. A ver, ¿a quién le interesa la adherencia, la plusvalía, a ver si se enteraron del paro, etcétera? Esa gente está totalmente con la revolución. Vaya al pueblo Montuvio, de Los Ríos. Vaya Esmeralda, a la comunidad Vainilla, del cantón Río Verde. A ver si esta gente, ¿qué le interesa el paro de la Conalle? ¿Le interesa las nuevas casas que tienen, el centro de salud, el centro de alto rendimiento? Esa gente está totalmente con la revolución. Pero es la gente que no sale en los periódicos. Es la gente que ni siquiera sale en las encuestas. Es decir, no solo que tenemos un gran apoyo popular de acuerdo a las encuestas. Yo creo que tenemos mucho más apoyo popular, porque yo sí estoy con la gente en cada rincón del país. Y la inmensa mayoría es mayoría silenciosa, lo cual es un error. Porque esta gente se convence de su propio ruido, ¿no? Y está prevalida. Hay mucha prepotencia, mucha agresividad, porque se convencen que son los únicos. Por ejemplo, en el caso de la burguesía quiteña, ¿no? Que en sus barrios de lujo todo el mundo nos odia. Y creen que la república empieza y termina en su barrio de lujo. Entonces, eso es muy agresiva, muy ofensiva, etcétera. Sí debería manifestarse. De mejor manera, es uno de los desafíos que tenemos como movimiento político, esas grandes mayorías silenciosas que apoyan, pero totalmente. En algunos sectores tenemos un apoyo 95, 98% a la revolución ciudadana. Con respecto a la salvaguardia, miren, esos son los intereses encontrados. La derecha, Guillermo Lazo, MNBOT, hasta Álvaro Novo apoyaron el paro. Entonces, supongo que apoyan, pues, la plataforma de lucha. Porque en la plataforma de lucha, realicen, de la ecuarrunari, está la nacionalización de los bancos. Está la nacionalización de las telefónicas. Entonces, supongo que Lazo apoya la nacionalización de los bancos. Está el suspender el acuerdo comercial que estamos negociando con Europa. Supongo que Álvaro Novo, exportador de Europa, pues, apoya eso. Está la violencia de un FUT, imponerse, cerrar calles, etcétera. Supongo que Jaime Nebot apoya eso. Habrá cambiado. Porque cuando fue gobernador social cristiano con Férez Cordero, ¿cómo reprimieron los paros del FUT? Y solo en un paro originaron seis muertos por la represión. Prohibido olvidar el pueblo ecuatoriano. Pero es la hipocresía a la que nos enfrentamos, el oportunismo político, la mediocridad política. ¿Ustedes qué dirán de la salvaguardia? Porque los unos, o sea, los indígenas no dijeron nada de la salvaguardia, porque la derecha quiere bajar la salvaguardia, lo cual perjudicaría grandemente a producción nacional. Carchi lo conoce muy bien. Vea, yo no eludo responsabilidad. Pero lo que está pasando a Carchi, que estamos muy preocupados, hoy día tenemos toda una delegación de Carchi para escuchar sus problemas, encontrar soluciones. No todo se puede solucionar. Nosotros en esta coyuntura que enfrentamos, es como estar con una camisa de fuerza peleando una pelea de boxe. Estamos amarrados. ¿Por qué? Porque nos falta la moneda nacional. Se nos ha derrumbado el principal producto de exportación. A Colombia también le pasó lo mismo, con el carbón y el petróleo, y devaló 54% el peso. A nosotros se nos ha apreciado, lo contrario, apreciado 30% el dólar, porque no tenemos moneda nacional. Si usted tiene un ministro de Economía o director del Banco Central, que ante el desplome, en el caso de nuestra economía, una economía de 100 mil millones de dólares, se le desploma su principal producto de exportación, perdiendo 7 mil millones de dólares en ingresos. Y aprecia la moneda nacional. No solo lo bota, lo manda al manicomio. Ese tipo está loco. Eso es lo que está pasando en Ecuador por no tener moneda nacional. Eso tritura a la economía. Hemos tenido que ser muy creativos, como la salvaguardia. ¿Por qué Colombia no tiene que poner salvaguardia? Porque es mucho más fácil de evaluar. Es como poner salvaguardia de 54% a todos los productos importados y, a su vez, reducir en 54% el costo de sus exportaciones para que sea más competitivo. Nosotros hemos tenido que ir producto por producto para proteger la producción nacional. Aún así, Carchi tiene tremendos impactos. Yo no eludo responsabilidad, pero eso se llama, señores, dolarización. Ojalá que entendamos los efectos de la dolarización. Tuvimos suerte un tiempo cuando la política de Estados Unidos monetaria coincidía con nuestras necesidades y teníamos un dólar débil. Ahora no. Ahora están apreciendo el dólar cuando necesitamos un dólar más débil. Ahí están las consecuencias. Entonces, prácticamente existe solo comercio unilateral en la frontera. De Colombia a Ecuador. Los transportistas pesados no tienen negocio. La producción de Carchi está muy deprimida. En este gabinete vamos a tratar todo eso. No todo vamos a poder solucionar, pero vamos a ver cómo podemos ayudar. No eludimos responsabilidades, señores, pero eso se llama dolarización. Por este fenómeno económico, ¿quiere decir que podría peligrar la dolarización? ¿Se tendrían que buscar nuevas estrategias o diseñar una política económica para las fronteras? No, hemos tenido mucho cuidado. Por eso tenemos efectos ya en el sector real. Por ejemplo, la gente, los analistas dicen, se ha deprimido el crédito, se ha reducido el crédito. Tienen razón, pero es precisamente para que no arriesguen sus reservas de liquidez los bancos, para no arriesgar una crisis bancaria y para no arriesgar la dolarización. Entonces la dolarización está muy bien reforzada. Por ejemplo, el fondo de liquidez que está en el exterior, tenemos más de 2.000 millones, me parece 2.300 millones de dólares, lo cual es una cifra bastante considerable. Pero esas son las consecuencias por un modelo dolarizador, ¿no? Que se pierde competitividad, que nos devalúa Colombia. A lo sumo nosotros podemos poner alguna salvaguardia y pierde competitividad la producción del Carchi y la producción del Ecuador si se deprimen grandemente zonas de frontera. ¿Y continuarán las salvaguardias? Porque se hablaba en un inicio... Bueno, eran 15 meses, ¿no? Se van a evaluar a mediados del próximo mes, del próximo año. Presidente, para no salir del tema, un segundo, Fabricio. Usted topó el tema de la crisis en Carchi y justamente de ese tema hablaba hoy el prefecto Guillermo Herrera. Él incluso dice que se podría analizar, declarar en emergencia económica a Carchi. Se conformó un comité cívico conformado por seis meses entre las que están en trabajo, agropecuario, etcétera. Ellos no van a venir hoy al diálogo con usted. Querían un diálogo con usted, pero dicen en Carchi o en el Palacio Presidencial. Bueno, normalmente está programado para este gabinete. No sé si lo omitieron, Jordone, gobernadora. Ellos anunciaron que no van a venir porque el gobernador les anunció, pues, de una manera no tan clara una reunión con usted. Entonces, ellos no van a venir a este encuentro con usted. Viene una delegación del Carchi, productores, prefectos, los alcaldes. Vamos a recibir. El prefecto no va a venir. ¿A qué pena si no viene? Porque además, cuidado, le da en la Constitución. Pero el responsable del desarrollo productivo de la provincia es el gobierno provincial, no el gobierno central. Nosotros queremos ayudar a lo que podamos. Pero el principal responsable es el prefecto Herrera. ¿Se podría dar un encuentro con usted? Bueno, pero si no viene ahora, ¿qué sentido tiene? Pues yo tampoco puedo estar en función de las necesidades del prefecto, con todo respeto. Yo lo estimo mucho. Pero se lo ha invitado este gabinete. Va a estar todo el gabinete para atender sus necesidades. Vienen los transportistas, los alcaldes, etcétera. Si el prefecto no vino, qué pena. Señor Presidente, manteniendo este tema de la situación económica, ya se ha analizado esta situación de frontera. Usted ha anunciado que va a haber esta reunión con los sectores productivos de la provincia del Carchi. Inbavula también se ha visto afectada. El sector comercial expresa su malestar. O sea, si me permite, Fabrizio, todo el país está afectado. O sea, cuando usted tiene una depreciación en promedio del dólar, 30%, en este caso con Europa. Pero con respecto al peso colombiano, es mucho más. 2.950 es el último feriado. O sea, entonces, pero en promedio más o menos del 30%, insisto, eso es una barbaridad. O sea, es como que si se encarecen nuestros productos 30%, afecta el turismo colombiano, por ejemplo. Si antes costaba 100 venir al Ecuador, ahora cuesta 130. Si antes costaba 100 ir a Colombia, ahora cuesta 70. Entonces, nos pone una desventaja enorme. Esas son las consecuencias de la dolarización. Y bajo esa circunstancia, la situación económica parece que, bueno, todo considerado bajo la circunstancia que vive a nivel internacional, la caída del peso del petróleo. Se mantiene en 44.66 dólares el barril del petróleo. Y una de las estrategias que ha marcado un poco la forma del gobierno para encontrar liquidez e ingresos ha sido esta venta anticipada de petróleo. Se lo ha hecho con China, ahora se lo hace con Tailandia. ¿Para qué sirven esos recursos? Y si hay muchas personas que consideran que eso incrementa la deuda del Estado, ¿cuál es la utilidad y el beneficio que genera ese tipo de estrategias? Mire, aquí la prioridad, quiero decirles, la política macroeconómica es mantener la dolarización y la solvencia de los bancos. Y eso le puedo asegurar al pueblo ecuatoriano que está bastante reforzado, los bancos tienen liquidez, por eso han tenido que retirar un poco el crédito para no exponerse demasiado. Eso tiene consecuencias en el sector real. Yo prefiero perder algunos puntos en crecimiento ya que arriesgar una crisis que llamamos los economistas sistémica, general. Y la dolarización pues también se han mantenido todas las precauciones, por ejemplo, ese fondo de liquidez 2.300 millones en el exterior, que es un fondo altísimo. Aquí nos hablan de los fonditos antes del FEIREB, etc. Ninguno de esos fondos tuvo ni de cerca lo que tiene el fondo de liquidez que actualmente cuenta el país. Entonces eso está bastante reforzado, estamos siendo muy prudentes de aquello y es la prioridad, mantener la solvencia, el liquidez de los bancos y mantener la solidez del sistema dolarizado. Sin embargo, pues obviamente frente a una caída tan brutal, yo quisiera decirle, el precio que usted dio está más bajo y con el descuento, en este momento estamos recibiendo por barrido de petróleo 32 dólares. 32 dólares el barril de petróleo, el más bajo desde el 2009. Si lo llevan a valor del año 1980, eso significaría 8 o 9 dólares por barril. Si mi asistente me lo saca una tasa de descuento del 5%, le doy, César, el valor exacto. 32 dólares llevados a valor desde 1980. Entonces, en verdad es durísimo. E insisto, deberíamos depreciar la moneda y se apreció el dólar. Eso tritura la economía. ¿Cuál es la prioridad en estos momentos? Ingresar divisas a la economía por medio de financiamiento. Uno de esos mecanismos es la venta anticipada de petróleo. Présteme tanto, ya, a tanto interés y le voy pagando con petróleo, al precio de ese momento. Y ahí considerando una tasa de interés. Sí, es deuda. Pero es un mecanismo, por ejemplo, esta operación que hemos hecho con Tailandia, la tasa de interés es un 7%, más o menos, que es muy conveniente. Ahora, el país no tiene problemas de deuda. Como tenemos un ataque, incluso a nivel internacional, ya hay unas publicaciones diciendo que Ecuador se parece a Grecia. Grecia tiene 160% de deuda PIB. Nosotros tenemos 30% y depende cómo la contabilice. Porque si la contabilizamos de acuerdo a la metodología del Fondo Monetario, que es la correcta, esa deuda es de 21 o 22%. Porque hay deuda al interior del sector público. Lo importante es la deuda del sector público con el sector privado y con el exterior. No entre sector público. Descuentas a deuda entre sector público, que se llama netear, consolidar la deuda, y el coeficiente de deuda pública es 21 o 22% del PIB. De los más bajos de América Latina. Algunos analistas, señor presidente, vamos a respetar el orden, compañeros. De acuerdo, algunos analistas, sin embargo, señalan que esta utilización con Tailandia y con China puede de alguna manera generar a un futuro problemas al momento de la capacidad de venta de petróleo del Ecuador. ¿Por qué tan cierto es eso? ¿Cuán comprometido? Usted está comprometiendo el petróleo, pero es un muy buen negocio y puede recibir financiamiento. Y a futuros, cinco años posteriores, con ese petróleo comprometido, ¿qué va a pasar? Bueno, de hecho, por ejemplo, con China, el pago en petróleo va a disminuir a través del tiempo. Entonces, después de dos, tres años, tendremos libres márgenes de petróleo para seguir vendiendo, etc. Pero no entiendo bien la pregunta. O sea, estamos vendiendo el petróleo. Solo que anticipadamente, ¿cómo venderlo después? Pero llega la plata en estos momentos que necesitamos tanta liquidez, ¿no? Y por si acaso, ya entra a funcionar el ITT al que tanto se pusieron, etc. Ha habido grandes inversiones en petróleo para aumentar nuestra capacidad de producción. Solo algo muy puntuácido, presidente. El precio de la venta se mantiene el mismo. Actual de 32 dólares, con una tasa de descuento 5%. Hace 35 años, en el inicio de 1980, sería un precio de barril de 5.8 dólares. Con eso estamos trabajando. En el inicio de los 80, el Ecuador recibía 40 dólares el barril, lo cual significa más de 200 dólares el barril actual. Es decir, así nos engañan ciertos analistas. Correa ha tenido los más altos precios de la historia del petróleo. Mentira. Los más altos precios nominalmente. Pero en términos reales, no era lo mismo recibir 40 dólares en inicio de los 80 que 90 dólares en el 2015. Esos 40 dólares en inicio de los 80 son más de 200 dólares actualmente. Y estos 32 dólares que estamos recibiendo en estos momentos significarían haber tenido un petróleo de menos de 6 dólares en inicio de los 80. Sí, presidente. En diciembre de 2014 se firmó el acuerdo comercial... Perdón, pero usted me preguntó algo, don Lucho. Solo el precio. Se mantiene... O sea, el precio del petróleo tiene varias... El precio es lo del mercado. El uno de los 5.80 que nos acaba de mencionar. El otro, cuando se vende el petróleo, el precio es al momento. Sí. ¿Qué es una venta anticipada de petróleo? Señor, yo necesito financiamiento, tú necesitas petróleo. Lo hemos hecho con China. Porque es unir el hambre con la necesidad. Yo lo dije como ministro de Economía, pero es lógico. Hay gente que sataniza lo obvio, lo que hay que hacer, lo que es bueno, y lo pone como malo. ¿Cuál es el talón de Aquiles de China? La falta de energía de hidrocarburos. ¿Cuál es el talón de Aquiles de Ecuador y de los países en viaje de desarrollo? La necesidad de financiamiento. Entonces, ¿qué decimos? Vea, préstenos dinero y le pagamos con petróleo. Es beneficio mutuo. Nosotros recibimos financiamiento y ellos aseguran sus fuentes energéticas, su abastecimiento de hidrocarburos. Exactamente lo mismo hemos hecho con Tailandia. Y se paga de acuerdo al precio del petróleo. Para los gobiernos autónomos descentralizados, ¿se mantiene otro precio referencial? El presupuesto se hizo con 79 dólares del barril. Hemos tenido menos de 45 dólares del barril, casi la mitad, y se le ha seguido dando las asignaciones a los gobiernos municipales, a los gobiernos provinciales, a 79 dólares del barril. Ellos no han sentido el problema económico. Porque pueden aducir que por la baja del precio del petróleo, también bajan las asignaciones a los gobiernos autónomos descentralizados. Yo pudiera decir, señores, en verdad está a 44 dólares, así que tenemos que reajustar las asignaciones. No lo hemos hecho. Y por una razón. Porque es más fácil para nosotros buscar financiamiento, como la venta anticipada a Tailandia, que muchos politiqueros desde los gobiernos locales, Guayaquil, etc., la critican. Cuando lo que estamos haciendo es asumiendo todo el costo de la baja del petróleo para no perjudicar a los gobiernos locales. Porque nosotros sí podemos, es más fácil para el gobierno central encontrar esa fuente de financiamiento a nivel internacional. Como el caso, la venta anticipada de petróleo a Tailandia. Muchas gracias. ¿Se concretará la vigencia del acuerdo con la Unión Europea en 2016? Bueno, la pelotita está sobre todo en la cancha de la Unión Europea. O sea, el proceso ya comenzó, pero la Unión Europea es una estructura bien complicada, que Comisión Europea, Consejo Europeo, Parlamento Europeo. Entonces, tiene que ser aprobado por el Parlamento Europeo y ese proceso dura unos dos años. O sea, eso está en marcha. Ahora, en el tema político... Pero durante esos dos años, perdóname, nos extendieron la preferencia de Aracel. Así es, eso sí. Que era lo importante. Sí se logró después de la firma que se hizo también en diciembre de 2000, del año pasado, ¿no? Del acuerdo, exactamente. Ahora, en el tema político, ¿cómo está la relación con el Partido Avanza? Por un lado, Ramiro González, que sería el máximo líder de este partido, ha dicho que apoya, que lo apoya usted en su gestión. Sin embargo, el asamblista de Imbabura, Antonio Pozo, apoya el paro, por ejemplo, en declaraciones que dio ayer. ¿Se podría pensar en una alianza más adelante con este partido? Sí, porque Ramiro González es mi amigo personal, fue mi ministro, yo lo aprecio mucho, lo respeto mucho. No ha sido Antonio Pozo. Antonio Pozo representa lo peor de la política nacional. Vaya, vaya, están las tomas, ¿no? Cuando era rector de la Universidad del Norte y quería palanquearse en la candidatura como asamblista para el Avanza del País, se me ponía de alfombra. Me hacía caído de honor con los estudiantes, lo cual me hacía sentir mucho mal, muy mal, perdón. Entonces, no fue, no tuvo oportunidad con Alianza del País, fue con Avanza, ganó y ahora somos lo peor nosotros. Entonces, esa gente con esa doble moral, con ese cinismo, ¿Piensa que es un oportunista Antonio Pozo, tal vez? Ya quedó anulada, ¿no? ¿Piensa que es un oportunista? ¿Ah? ¿Piensa que es un oportunista Antonio Pozo? Sí, un bailarín de primera, pero vaya, vea, cuando era rector de la Universidad del Norte, cuando se estaba palanqueando la candidatura para asambleísta con Alianza del País, yo era el mejor presidente del mundo, Alianza del País era lo mejor, la Revolución Ciudadana, impecable. Como no tuvo oportunidad, ahora somos lo peor del mundo. Esa gente tan inconsistente, con tanta doble moral, para mí, pues, no, me dice muchísimo, ¿no? Me dice muchísimo. Pero insisto, no crean mis palabras, revisen las declaraciones de Antonio Pozo, revisen cómo me recibía, como muchos de ustedes iba a la Universidad del Norte, ¿cómo me recibía? Faltaban solo los fuegos pirotécnicos, ¿no? Ahora somos los dictadores, los, ¿cómo es?, autoritarios y toda la palabrería de siempre. Presidente, contrario a lo que sucedió en 2009, cuando usted... ¿Cree que Ramiro va a ser candidato para presidente en 2017? Que tiene todo su derecho y se está palanqueando ahora la candidatura a vicepresidente, eso es lo que busca. Por eso hace tanto ruido para decirle, alguien le hace caso. Bueno, habrá que ver qué sucede cuando usted esté de candidato también en 2017, presidente. ¿En 2009? Si usted quiera que sea candidato, significa que lo vaya a hacer. Le digo, presidente... Le agradezco su apoyo anticipado. No es que sea apoyo, pero en 2007... Ah, estáis que me está poniendo como candidato. En 2006 yo tuve la oportunidad de entrevistarle en Radio Los Lagos y también me decía que no sabía si se iba a presentar a candidato. ¿2006? En 2006 cuando renunció, después de renunciar al Ministerio de Economía. En 2005, porque en 2006 ya era candidato hace rato a mi querida Cala, hay que ser preciso. Pero, sí, me lo dijo a mí que no sabía, pero se presentó después. En 2005. En 2005, ¿quiere que le cuente otra anécdota de esas cosas de la vida? En 2005, ¿cuál era mi plan? Regresar a dar cátedra en la Universidad de San Francisco. Ya estaba en mi oficina. Era un día viernes, el lunes empezaba clase y ya tenía llenos mis cursos. Yo daba los megacursos en la San Francisco, cursos de 80, los demás profesores daban cursos de 20, 25 y a algunos no se les llenaba el cupo. A mí siempre se me llenaba. Ya iba a empezar la clase el lunes y me llaman los dueños de la universidad a decir que no podía seguir siendo profesor por ser político. Y ahí cambió mi vida. O sea, si no me hubieran dicho eso, a la final en estos momentos continuaría siendo un sencillo profesor en la Universidad de San Francisco de Quito. Pero precisamente por el sectarismo de esa gente, porque eso era mentira. Por ejemplo, Mauricio Pozo, ministro de Economía de Gutiérrez, sí era profesor de la San Francisco en ese momento. Yo, como tenía una postura izquierda, no podía ser profesor. Entonces, si no hubiera tenido ese sectarismo, a la final seguía siendo profesor universitario. Me cortaron esa oportunidad, empecé a hacer mi trabajo como consultor independiente, me dijeron, mira, hay mucha expectativa, la gente quiere un cambio y bueno, aquí estamos, compañero. Sí, bueno, le comentaba esto porque... Y revise todo lo que le digo, estaban registrados ya los chicos. Era un día viernes, yo empezaba a dar clase el lunes, no puede dar clase porque usted es político. Bueno, así como en ese entonces, ahora también puede a última hora decidirlo. Es que usted está equivocada a mi querida Carla. Contrario a lo que sucedió. No, 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 Carla, usted como periodista, no sé si profesional debe ser muy exacto, no es que a última hora cambiamos, usted no está siendo apegada a la verdad. En el 2005 yo no pensaba ser candidato, en el 2006, por supuesto que era candidato, entonces si usted me entrevistó fue en el 2005, no en el 2006, hay que ser preciso. Ya debe ser, debe ser, entonces ya 10 años de pronto me falla la memoria. Por problema. Contrario a lo que sucedió en 2009 cuando candidatos del país ganaron en Zimbabura. La gente me conoce, somos muy frontales. Ya, en 2009 cuando usted fue candidato también a presidente, les fue bien a los candidatos de país también de Zimbabura, me refiero, no todos los alcaldes incluido el prefecto también ganaron por país. Contrario a lo que sucedió el 23 de febrero, solo país logró solo una alcaldía en Urququí, y los demás pues se dividieron entre avanzas socialistas y algunos partidos y movimientos locales. Luego se hizo una designación de nuevas autoridades en la provincia de Zimbabura. ¿Cuál es la estrategia para las próximas elecciones para que no suceda lo que sucedió en las elecciones pasadas del 23 de febrero? Mira, yo quiero decirle que en las elecciones pasadas del 23 de febrero el gran ganador fue de Alianza del País. Hemos logrado más de 70 alcaldías, 10, 11 prefecturas, de lejos, o sea, de lejos. Alianza del País 38% de la votación, el que nos sigue creo que es 8, 9%. Hablando totalmente de Zimbabura me refiero donde se dio ese revés. No, pero Zimbabura también le puedo decir eso. De las alcaldías. Lo que pasa es que si se compara con el éxito que tuvimos en el 2013, 57% del voto nacional, vencedor en una sola vuelta, 72% de la asamblea, por supuesto que los resultados de las locales en el 2014 fueron menos buenos. Y eso nos indica varias cosas, ¿no? Primero que, bueno, la gente sí vota también por los nombres, por las personas, y no necesariamente es malo, es primera votación en que yo no estoy en la papeleta. O sea, en el 2009 fueron las elecciones para presidentes, para asambleístas y para gobiernos locales. Acá solo fue elección para gobiernos locales. Segundo, que la lógica local es diferente a la lógica nacional. Hacemos la elección mañana en Imbaura y barremos como Revolución Ciudadana, pero hay otras lógicas locales, ¿no? Que tienen otros insumos, que la persona más conocida, que el radiodifusor, etc. Tercero, también hubo la mano pues de la prensa, ¿no? Que posicionó que era bueno tener un gobierno nacional de una tendencia y los gobiernos locales de otra para la contradicción y los cuentos de siempre para obtener sus objetivos. ¿Cuál es la respuesta a esto? Más trabajo, más organización, mucho fue fruto también de la división. Muchos de los candidatos a nivel nacional y aquí en Imbaura también que vencieron, quisieron correr para la Alianza País y no se les abrieron las puertas. Entonces, sí tenemos que ser más flexibles, tener mayor apertura, etc. Y en todo eso estamos trabajando. Le prometo que en las próximas elecciones locales vamos a ganar mucho más. Vamos a ver qué pasa. Con mucho más contundencia, para que esté contenta. Un tema de interés nacional es el que se refiere a la relación que tiene el gobierno con los gobiernos autónomos descentralizados y también otro tema de las marchas a propósito era que no tienen los suficientes recursos económicos, cada vez desean más. inclusive ya se tiene la asignación de presupuestos de acuerdo a la calidad de los resultados. Las juntas parroquiales, por ejemplo, están empecinadas en recibir más dinero y de alguna manera quieren una total autonomía. ¿Cómo la relación de acuerdo a las competencias, las propias funciones que tienen cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados? Con las juntas parroquiales las relaciones son excelentes y con este gobierno no solo que han mejorado, han sido reconocidos. El precio del petróleo para el presupuesto que lo mencionó. Pero no se ha predicado en absoluto. O sea, las juntas parroquiales el presupuesto se ha multiplicado por 10 en nuestro periodo de gobierno. Si me recuerdan las cifras, pero realmente es una variedad de 8 o 9 millones a 100 millones de dólares y probablemente lo seguiremos aumentando en la medida de lo posible. Ni siquiera eran reconocidos como gobiernos locales. La nueva constitución de Montecristo los reconoce. Por ejemplo, no podían recibir créditos subsidios del BD porque no eran, que es el banco de los gobiernos locales, porque no eran socios, no tenían acciones. Les traspasamos acciones, ahora son copropietarios del BD y pueden recibir esos préstamos con subsidios. Entonces, estamos con el plan de reforestación que es un plan muy exitoso. Hemos roto record guisnes, hemos revertido la tasa de deforestación, ahora hay tasa de reforestación. Antes teníamos tasa de deforestación negativa, es decir, deforestación. En el 2017 yo entregaré el gobierno sin una hectárea deforestada porque habremos recuperado lo que se perdió al inicio de nuestro gobierno cuando todavía no teníamos esos programas. En este momento la tasa de deforestación son 47 mil hectáreas más o menos por año y estamos reforestando cerca de 130 mil, o sea, casi 3 a 1. Entonces, si sigue ese ritmo, después del 2017 incluso recuperaremos lo perdido en deforestación en décadas pasadas. Eso lo estamos haciendo con la Junta Parroquial, por eso se les paga. Entonces, otra fuente de ingreso, las tierras, las camaroneras que estaban en manos del Estado por la quiebra bancaria, etcétera, se la están pasando a la Junta Parroquial. Entonces, hay un total apoyo y una total armonía, coordinación en cuanto a trabajo con la Junta Parroquial. A tal punto que, créanme, a nivel de Junta Parroquial si son 820, tal vez habrá unas 15 díscolas, pero así se han de Pachacuti, MPD, todas trabajan con el gobierno nacional. ¿En los proyectos a presentarse el Banco del Estado? ¿Un apoyo a través de la Ecoray también? Sí, eso es otra cosa, el Ecoray es para trabajo en Amazonía y por supuesto también hay trabajo con Juntas Parroquiales, pero las Juntas Parroquiales pueden pedir crédito en el BEDE y crédito subsidiado incluso. Señor Presidente, usted ya hizo referencia a este tema en algún momento con respecto a las movilizaciones y usted señalaba que, por ejemplo, en Imbabura, una de las paravizaciones que se dio en Cotacachi había sido liderado por antimineros. Entre ellos se encontraba el alcalde de Cotacachi, Yomar Ceballos, y precisamente una de las políticas importantes que está impulsando el gobierno nacional es la explotación minera y Yurimagua se ha convertido en uno de los más importantes. Sin embargo, el alcalde de Cotacachi y una delegación de la zona de Inter viajaron hasta Chile para conocer el trabajo que viene realizando la estatal chilena Codelco en ese país y pudieron visualizar y pudieron visualizar, así lo mostraron en videos, que existe un malestar, problemas de salud en las zonas mineras de Codelco y también problemas con la población, poblaciones desplazadas, dirigentes perseguidos, y ellos aseguran que su temor es que pase eso en la zona de Inter. ¿Qué se está haciendo en este momento y cómo se va a evitar que estas situaciones se den o se repitan si son ciertas que hay en Chile? Primero, una reflexión. Un alcalde cerrando vías y el alcalde de Cotacachi al cual hicimos la vía de acceso, el primer paso a desnivel en el norte del país que se beneficia tremenda autovía Inbabura-Otabal, ¿usted cree que eso es razonable? Esa gente, la propia gente de Cotacachi debe reaccionar y revocarle el mandato de estos politiqueros. Un alcalde dirigiendo la toma de una vía si lo que usted me dice es correcto. Es más, si lo que usted me dice es correcto, ese tipo debe ser enjuiciado porque eso es ilegal. Un alcalde liderando acciones ilegales. ¿Qué nos pasa a reaccionar pueblo ecuatoriano? En segundo lugar, de esta gente se espera cualquier cosa. Usted sí sabe que le llevaban a los campesinos, me parece, si hay alguien de minería, me parece que el proyecto de Intac, Yurimagua, es de cobre, ¿verdad? Y es subterráneo. Sí, subterráneo. Le llevaban proyectos de cielo abierto, videos, para decirle esto es lo que va a producir la minería, engañando a los sencillos campesinos. Entonces, hay que ver los videos, de dónde los sacar, ¿no? Y en tercer lugar, así como hay buen turismo, mal turismo, así como hay buena agricultura orgánica, mala agricultura con fertilizantes, así como hay buena industria, mala industria contaminante, hay buena minería, mala minería, pero no por eso va a eliminar el turismo, la agricultura, la industria, y no por eso va a eliminar la minería. nosotros en Intac vamos a hacer buena minería, a tal punto que ya tenemos está frustrada esa gente porque tenemos el apoyo de la población, ganamos, ¿cómo usted puede explicarse que ganemos la junta parroquial en Intac? La gente apoya el proyecto porque sabe que somos gente seria, que el beneficio será sobre todo para ellos que aumentarán considerablemente sus ingresos. Dicho esto, siempre hay pues los que se oponen a todo, todo el tiempo, incluso un extranjero que habla de ecoturismo, eso es engaño, por favor, si el ecoturismo puede dar uno, la minería puede dar mil, o sea, no hay ni punto de comparación, nos engaña, pero como ese tipo vive el ecoturismo, a todo el mundo le quiere enchufar lo mismo porque ha ido bastante bien, incluso un extranjero, pero en todo caso, en Intac tenemos el apoyo mayoritario. Ha habido militarización de la zona, presencia de policía, ¿qué quiere que haga si cuando fueron a acampar los de la Enami para hacer estudios ambientales, les quemaron las carpas y los golpearon, les secuestraron la camioneta, les rompieron los parabrisas, ¿qué espera? Siente violenta, o sea, es una contradicción ambulante, hablan de la Pachamamba, de los derechos, etcétera, y recurren a la violencia, secuestraron funcionarios, los agredieron, ¿qué espera? Es como la Conay, ¿usted cree que la Conay es mayoría? Que se presente Jorge Herrera, Lourdes Tibán, a la candidatura a presidencia mañana para ver cuántos votos sacan, alguien quisiera que Lourdes Tibán diría a este país, alguien quisiera que un Jorge Herrera, no sacan medio voto partido por la mitad, pero miren la prepotencia, la violencia con que actúan, lo mismo son estos personajes en la zona dinta. Y este tema lo trató con... No es que son mayoría, son muy violentos, muy agresivos. Lo trató con su santidad, el Papa Francisco en su visita, tomando en cuenta que hace muy poco tiempo él emitió laudato sí, que de alguna manera habla sobre el tema del extractivismo, la necesidad de una correlación más respetuosa entre el ambiente. ¿Fue uno de los temas que se trató con la presidencia de su santidad? ¿Usted ya leyó laudato sí? Algunas partes. Porque yo ya me leí toda, ¿no? Entonces, esa es la parte. Claramente habla sobre la necesidad de respetar la naturaleza y no la explotación en pos del beneficio económico. Esa encíclica parece escrita por nosotros, parece copiar la constitución, modestia aparte, de la República del Ecuador. Porque le habla, sí, del cuidado de la naturaleza como habla nuestra constitución. Pero también le dice textualmente todo planteo ecológico implica un planteo social. Y el principal deber de los países en vida de desarrollo es eliminar la pobreza. Eso se lo dice textualmente en la encíclica. Y para eso necesitamos nuestro recurso natural. Pero mientras los países ricos ya destruyeron su naturaleza, destruyeron gran parte de la naturaleza de los países pobres con los saqueos que hicieron y ya eliminaron la pobreza, nosotros que tenemos ese gran desafío somos los que queremos decir no toquemos, no explotemos, no extraigamos y que se muera de hambre la gente. Eso directamente lo denuncia la odatocía, directamente lo rechaza la odatocía. Y no hablamos de aquello con el Papa Francisco en nuestras entrevistas personales. Pero coincidimos en el pensamiento a tal punto que Ecuador fue el único país cuyo jefe de Estado fue invitado a este gran seminario internacional que se hizo en el Vaticano hace algunos meses precisamente cuando se estaba preparando a la encíclica por todos los avances y las ideas que hemos formulado desde el Ecuador. Sí, presidente, en el tema de educación superior usted considera IH como el proyecto más importante. Le sorprendieron tal vez las declaraciones del ex rector Fernando Albericio que habla de irregularidades por la ausencia de los miembros de la comisión gestora. ¿Cuál es el camino ahora? ¿Tiene pensado usted de pronto quién podría dirigir esta universidad que al momento está con un rector interino que es José Andrade? Lamentablemente son cosas que pasan en la vida es muy doloroso cuando es algo que uno aprecia y cuida tanto y que le da de comer perdón, tanta gente malsana que busca cualquier pretexto para hacerle daño al gobierno. No solo me sorprendieron me desilusionaron grandemente las declaraciones del ex rector porque él sabía que eso iba a poner en bandejas de plata a Yacha en las manos de los periodistas de siempre que quieren hacerle daño al gobierno y por eso destruyen cualquier cosa así sean cosas tan importantes para el país como Yacha le iba a poner en manos de los mediocres de siempre que nos quieren volver a la antigua universidad ah, ¿para qué hacer una universidad nueva? Hay que darle más plata a las universidades ya existentes ¿cuánta plata más se le ha dado? El problema no es de recursos el problema es exigencia despolitización etcétera y no digo despolitización en el sentido o sea que la gente no haga política las universidades deben hacer política no deben hacer política partidista él sabía que le ponían en bandejas de plata y además la inmadurez y un poco la vanidad como yo no estoy de acuerdo es irregular lo que estás haciendo no, no estoy de acuerdo él no está de acuerdo que que la comisión gestora esté radicada en California ganen 16 mil dólares mensuales pero eso no es una irregularidad eso está en estricto apego a la ley lo permite la ley ecuatoriana lo pueden hacer otras universidades pero es como que si yo contrato una empresa de relaciones públicas en Estados Unidos ¿cuánto le tengo que pagar mensualmente? 50 mil 60 mil dólares parece que me consigue contacto fuentes de financiamiento etcétera algo análogo es la comisión gestora ellos están consiguiendo recursos profesores contactos convenios y han conseguido varios convenios Carnegie Mellon Caltech etcétera que él no esté de acuerdo porque el problema de fondo mi querida Carla que nadie se engañe era la visión Albericio quería una universidad latinoamericana léase entonces que como somos latinoamericanos no más no aspiremos a mucho ¿no? entonces ah pero es que lo del primer mundo es lo malo es la fábula del zorro que trata de alcanzar las uvas y como no puede alcanzar le dice no es que están verdes justifica su incapacidad ¿no? la otra visión con la cual siempre fue orientada Yachay que es lo que buscábamos cuando creamos Yachay es tener de la mejor universidad del mundo sin subterfugio con los estándares mundiales de un modelo que lleva mil años de evolución el modelo universitario que lo tiene a la vanguardia de la humanidad a Estados Unidos Estados Unidos se sostiene por su sistema universitario por su capacidad de generar ciencia tecnología innovación gracias a ese sistema universitario dicho sea de paso muchos de esos investigadores son extranjeros ¿no? entonces le podría decir que la menor proporción en mi universidad donde yo estudié de lejos la menor proporción eran norteamericanos pero sabían captar las mejores mentes del mundo para generar esa ciencia tecnología y eso es lo que lo tiene Estados Unidos ¿dónde está? entonces la otra visión era sin subterfugios porque Albericio dijo por ejemplo quieren tener un Harvard en Ecuador sí yo quiero tener un Harvard en Ecuador sí es la mejor universidad del mundo ¿por qué no podemos tenerla? pero él quería tener una universidad a la ecuatoriana a la latinoamericana esa era la disputa ideológica legítima pero no puede decir que porque no está de acuerdo con otra visión es irregular además Albericio nunca habló de corrupción esa sal y pimienta se la pudieron los medios ¿no? entonces pero eso sí eso no es honesto como yo no estoy de acuerdo con la decisión tomada es irregular tu decisión no no estoy de acuerdo pero es perfectamente regular perfectamente legítimo a tal punto que nosotros hemos llamado a la Contraloría para que investigue lo que quiera pero el gran daño que le ha hecho Albericio a Yache es que con sus declaraciones irresponsables puso en bandezas de plata a Yache para que esté en boca de todo el mundo de los politiqueros de siempre de los periodistas de siempre de los mediocres de siempre ¿se ha pensado en la futura autoridad para esta universidad? bueno hay grandes candidatos en la propia universidad tenemos gente de nivel mundial y si queremos tener una universidad de nivel mundial a su vez es necesario hacer aquello ¿se ha cuestionado los salarios de los docentes de la universidad Yache usted no puede si usted trae un candidato al premio Nobel no le puede pagar pues un salario básico vea que está en los estándares internacionales dicho sea de paso eso lo puede hacer cualquier universidad del país no lo han hecho es su problema pero Yache sí lo ha hecho porque quiere tener nivel internacional René Ramírez está aquí nuestro secretario de Educación Superior Ciencia y Tecnología no sé si quieras agregar algo René si me lo permiten por favor sí efectivamente presidente el tema el micrófono creo que está apagado el tema fue un tema de visión nosotros queremos una universidad a nivel mundial de estándares mundiales los salarios que en este caso se están poniendo son inclusive muy por debajo de lo que este momento tienen las universidades de ranking mundial y vale la pena señalar que no solo es una cuestión del ingreso que reciben las autoridades sino cuál es el costo-beneficio y en este caso también la posibilidad de tener contactos con redes mundiales que tenemos que nosotros articularnos nosotros somos muy abiertos en términos de comercio pero muy cerrados en términos de entrar en los circuitos científicos académicos a nivel mundial y estas personas son personas que nos contactan con el mundo nos hacen el contacto con las redes de los mejores científicos por ejemplo en la próxima inauguración del ciclo lectivo de IH y va a venir un premio Nobel actual y eso no se viene de la noche a la mañana por simplemente llamarse en este caso René Ramírez es porque existe un Ares Rosaki que convive con Caltech y que realmente puede traer una persona para que haga la charla inaugural en IH un premio Nobel en este caso del más alto nivel mundial entonces tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos que tener y estar articulados con los circuitos mundiales científicos y en este caso estas personas nos permiten articularnos con esos niveles científicos solo hace dos semanas tuvimos un convenio con IH de alrededor de 140 millones de dólares solo en términos de convenios y eso obviamente por el prestigio que está teniendo la universidad y el proyecto para poder articular esa inversión no llegaba antes a ninguna universidad entonces también hay que ver el análisis costo-beneficio que representa para el país y para el Ecuador Yacha es la mejor inversión que estamos haciendo compañeros señor presidente nos jueguen con cosas tan importantes estamos a pocos minutos de finalizar este diálogo y queremos hacer una última ronda de preguntas les pido por favor que sean muy directos muy concretos en el momento realizar las consultas yo me puedo quedar un poquito más y no hay problema por ustedes bueno señor presidente porque lo que me están esperando son los ministros entonces esas son las canonjías de ser presidente señor presidente retomando el tema de esta situación que vive el país se ha hecho ya una evaluación inicial usted asegura que el paro nacional no ha sido exitoso ha planteado también lo desubicado a criterio del gobierno que se encuentra los líderes de oposición pero el nivel de violencia la decisión de la Conalle de mantenerse en la ciudad capital de tratar de sitiar quito la situación eso ya es delincuencial o sea en todo estado civilizado que se hace cuando ya hay acciones delincuenciales aplicar la ley pues ya no hay que hablar nada o sea que amenazan con sitiar quito conseguir cerrando carreteras conseguir agrediendo etcétera la respuesta a veces es la aplicación de la ley por favor Ecuador a reaccionar y se va a cambiar la estrategia porque ayer se denotó o si no entonces que hacemos bueno cada vez que los violentos así sea una absoluta minoría empiecen con su violencia y damos marcha atrás y el país sigue siendo rehén de esa gente sería un desastre se va a ir a la peor de la claudicación acciones judiciales contra los líderes de la marcha pero por supuesto se tiene que hacer para los que cerraron los caminos para los que agredieron tenemos 45 policías heridos por favor y es más irresponsable esto en el momento que vive el país no solo de un año económico durísimo le insisto no porque correr es inútil es economista y no sabe economía se nos desploma el precio del petróleo y se nos aprecia el dólar se tritura la economía sino también tenemos en el lugar donde cerraron la carretera panamericana que hasta ahorita está cerrada todo un día pero dedicando a miles de ciudadanos al transporte al comercio la única vía de acceso la tacunga Quito si no el Río Bamba mato a tacunga Quito si no tiene que dar un vueltón bajar a la costa subir de nuevo eso cerraron y no entendemos por qué con una agresividad porque ahí lo que hemos hecho es ampliar la vía poner centros de salud o sea ya es un programa politiquero ya esto no es ninguna lógica bueno eso está al pie del Cotopaxi el Cotopaxi ahorita está en alerta amarilla ayer en la madrugada hoy día en la madrugada botó toda una nube de ceniza este es un proceso eruptivo o sea fíjense con lo que juegan en vez de estar preocupados de tener los planes de evacuación planes de contingencia en caso de una erosión del Cotopaxi ellos están bloqueando la vía al pie del Cotopaxi ese es el nivel de irresponsabilidad de esa gente y sin embargo se mantiene abierta esta convocatoria de diálogo inclusiva no con ellos no con los violentos jamás vamos a dialogar ellos lo rechazaron el diálogo nosotros también lo rechazamos con esa gente que hace tanto año el país no hay nada que dialogar Carla por favor ¿están manipulados por la derecha un sector indígena? por supuesto infiltrados también no solo por la derecha por la CIA etcétera ¿qué hay que dialogar? yo les pregunto con líderes indígenas que hacen decretos ellos son o sea ellos son un gobierno paralelo ¿qué hay que dialogar en esas cosas? hay que mandarlos a un psicólogo o sea que entiendan que aquí hay Estado institucionalidad democracia ¿qué hay que dialogar cuando ordena el presidente de la Conalle le da hasta mañana el día miércoles hasta el jueves que archiven las enmiendas a la Asamblea Nacional la máxima expresión de la pluralidad de la democracia ¿qué hay que dialogar cuando el presidente de la Cuarunari le exige la renuncia al presidente? ¿con qué solvencia moral? ¿a quién representa? esa gente primero tiene que hacerse un examen de conciencia hacerse una limpia un exorcismo y tal vez ahí podríamos empezar a dialogar exacto si el diálogo está cerrado ¿cuál sería la solución? con ellos nada puede aplicar la ley pero con todo el resto bienvenidos al diálogo oye no representan ni a los indígenas el 2013 de 33 jurisdicciones electorales porque las jurisdicciones electorales ahora no solo son las provincias provincias grandes como Guayas Pichincha tienen varias jurisdicciones electorales además hay 3 en el exterior en total son tenemos 24 provincias pero 33 jurisdicciones electorales muchas de ellas con gran mayoría indígena en las 33 derrotamos pues a Pachacute y de largo a nivel nacional obtuvimos 57% y ellos obtuvieron 3% el movimiento indígena el pueblo indígena está con nosotros esos dirigentes cada vez están más solos y por eso por su frustración cada vez generan más violencia su respuesta es la violencia señor presidente en la provincia del Carchi se ha formado el comité por la reactivación de la provincia hay solicitudes puntuales por ejemplo que se declare en estado de emergencia económica hay un pedido que si se puede se puede exonerar el pago anticipado del impuesto a la renta a los contribuyentes domiciliados en la provincia del Carchi todo esto apoyado en el artículo 249 de la constitución que dice que habrá un apoyo preferencial para las zonas de frontera y en esto de la exoneración del pago anticipado del impuesto a la renta y otras exoneraciones tributarias el ministerio de coordinador de la producción también va a presentar un proyecto a la asamblea nacional para incentivar la producción la producción particular habría como en este proyecto aplicar un considerando aparte un artículo aparte que precisamente beneficia a las provincias fronterizas y a la provincia del Carchi diseñar un proyecto económico especial hay que ver hay que ver los problemas las respuestas no todo pasa por leyes se pasa por medidas por ejemplo eliminar el anticipo del impuesto de renta es potestad del SRI no se requiere ninguna nueva ley la ley de alianza público-privada es otra cosa y no es que no ha habido antes lugar a participación privada sino que ya Ecuador llenó unos mínimos de aquí vienen cosas deseables pero no tan urgentes nuevas hidroeléctricas es deseable pero ya tenemos la base de hidroeléctrica las autopistas son deseables pero ya tenemos una infraestructura vial de base bastante buena entonces como ya no son cosas urgentes fundamentales podemos esperar un poco más yo no me voy a quedar sentado de brazos al hizo el gobierno esperando que la inversión privada venga a arreglarme una carretera o venga a hacerme las hidroeléctricas por eso tuvimos que actuar tan directamente desde el Estado ahora que esa base indispensable urgente ha sido cumplida y vienen cosas deseables pero no urgentes nuevas hidroeléctricas nuevas carreteras proyectos deseables socialmente bienvenida esa inversión privada siempre ha sido bienvenida siempre ha habido la posibilidad de participación el nuevo proyecto de ley amplía incentivos da más facilidad incluso para que venga esa inversión privada en proyectos socialmente deseables proyectos estratégicos etcétera aunque le digo ya no tan urgente hemos llenado esa base mínima el problema entonces de las provincias fronterizas es otro vamos a recibir pues esta comisión del Carch y hemos estado estudiando el problema del Carch y estamos elaborando las respuestas pertinentes que si tiene que pasar por una nueva ley la pasaremos pero cuidado algunos creen que todo se resuelve por ley si el subdesarrollo se resuelve por ley avísenme para hacerlo inmediatamente son cosas reales ya son cosas de recursos son cosas de sistema y le insisto no quiero eludir responsabilidades pero lo que está pasando en el Carch la responsable se llama dolarización por esta dolarización y por todos los fenómenos económicos ¿se puede diseñar algún proyecto o alguna estrategia para librar a la provincia del Carch de esta crisis en la que se encuentra en este momento? se puede atenuar se puede ayudar vamos a hablar con transportistas pesados a controlar el contrabando ver si se dan créditos de emergencia hacer algunas medidas de apoyo pero insisto el grave problema es la dolarización o sea Colombia nos devalúa 54% es como ponerle salvaguardia a todos sus productos 54% de arancel abaratar sus exportaciones en 54% perdón o sea a todos los productos que importa del Ecuador ponerle esa salvaguardia en 54% abaratar los productos que nos venden en 54% y nosotros ¿qué podemos hacer? con bisturí ponerle salvaguardia al me parece que fue el 30% de las importaciones entonces no hay no hay compensación no hay equivalencia entonces frente a ese desbalance fruto de que no tenemos moneda nacional hay que ser muy creativos y para eso es este gabinete señor presidente el tema de las golondrinas ya faltan un poco de minutos es un tema también que se encuentra pendiente este conflicto territorial por definir de alguna manera entre Esmeraldas y la provincia de Imbaura ya se tiene la decisión en torno a cuándo se podría realizar lo que al parecer sería la única forma de llegar a un acuerdo que sería a través de una consulta popular si se va a llamar a consulta popular es la forma más democrática o sea miren esto ese es el país que recibimos y algunas veces uno por asumir responsabilidades enfrenta costos políticos realmente injustos como que si nosotros estuviéramos creando el problema nosotros estamos solucionando el problema yo recibí un país sin fronteras internacionales las fronteras marítimas no estaban delimitadas hoy el país tiene todas sus fronteras terrestres marítimas perfectamente establecidas sepan ustedes que tenemos fronteras marítimas hasta con Costa Rica por la archipiélago de Galápagos y la archipiélago la isla del coco en Costa Rica todo ya está delimitado creo que Costa Rica nos falta formalizar pero ya están los acuerdos no hay ningún problema y teníamos centenas de conflictos de límites internos a nivel parroquial cantonal provincial que habían costado hasta muertes eran violentos como la Concordia hemos venido trabajando en todos estos años se hizo una ley especial los conflictos entre juntas parroquiales los tiene que resolver el alcalde los conflictos entre cantones los prefectos y entre provincias los prefectos si no se ponen de acuerdo tendrá que resolver al presidente ¿cómo lo puede resolver el presidente? si hay indicios elementos técnicos contundentes ¿dónde está el límite? se utilizará aquello por ejemplo un caso no recuerdo exactamente dónde era el río que había cambiado de curso pero se tenía se sabía por dónde corría anteriormente el río entonces ese es el límite ¿ya? y yo puedo decir no, este es el límite pero donde no hay esa referencia técnica la forma más democrática de resolver el conflicto es consulta popular y eso es lo que vamos a hacer en las golondrinas claro, la finalizamos si presidente en Imbabura ha habido un porcentaje muy importante en lo que es reducción de la pobreza creo que era un carretero que cambió de rumbo pero se sabía por dónde pasaba el antiguo carretero entonces se tenía la referencia técnica para establecer el límite no era un río era un carretero presidente, le decía que en Imbabura existen cifras alentadoras de la reducción de pobreza sin embargo aún quedan deudas pendientes especialmente en el sector rural aunque son competencias de los gobiernos provinciales acá justamente en Pimampiro está pendiente desde hace 50 años un proyecto que es Puruanta, Pimampiro y Aguarcocha que es especialmente un proyecto de riego del que se beneficiarían alrededor de 200 mil habitantes por ejemplo los agricultores están esperando anhelan mucho este proyecto ¿qué hace falta para darle un empuje? en 2012 se hizo algo con su gobierno cuando Walter Solís en ese entonces secretario del agua firmó ya los estudios más bien el contrato para los estudios desde ahí no se ha sabido mucho de este proyecto ¿qué es lo que hace falta para impulsarlo y que se haga realidad especialmente para los agricultores? si es rentable y clave del consejo provincial porque la de la constitución la competencia de riego es responsable del gobierno provincial nosotros siempre ayudamos con los estudios y eso nos ha costado también muchas veces injusticia porque como por comedidos nosotros financiamos los estudios ah, ya se comprometió a hacer el proyecto no, los estudios de acuerdo con la constitución la competencia de riego de los gobiernos provincial por supuesto estamos dispuestos a ayudar en todo no sé la situación de este proyecto no sé si hay alguien de Senagua presente ¿ya? no tengo los detalles pero si es rentable bueno y lo quiera hacer el gobierno provincial tendrá todo nuestro apoyo ¿está la coordinadora provincial de Senagua? la coordinadora regional de la cuenca de riego sí sí, es por cuenca que se organiza Senagua buenos días señor presidente bienvenido a nuestra tierra al norte del país sí, como secretaría del agua nos encontramos ejecutando nos ejecutamos la primera fase la fase de perfectibilidad de los estudios de multipropósitos Pimampiro estudio multipropósito de Pimampiro y Aguacocha sin embargo se suspendió la consultoría pero se lo va a reactivar a través de la Senagua con la empresa pública del agua las segundas fases subsiguientes ¿por qué se suspendió? se suspendió por un problema con la consultora o sea, no falló el consultor hay que decirlo que fue un problema técnico porque tampoco es nuestra competencia desde los estudios lo tiene que hacer la prefectura pero tratamos siempre de ayudar al menos con los estudios pero la ejecución la competencia de riesgo es de riesgo perdón es competencia de los gobiernos provinciales sin embargo pues obviamente si es un proyecto rentable cuidado porque algunas veces también ilusionan a la gente y cada hectárea regala nos cuesta 50 mil dólares pregúntenle pues si la familia prefiere que le pongamos riego le demos los 50 mil dólares así de sencillo o sea, más barato es regala con agua mineral huiti con esa hectárea entonces cuidado no es que cualquier cosa es válida hay que ver si se justifica si se justifica y lo quiere hacer el gobierno provincial pues todo el apoyo del gobierno nacional pero es competencia del gobierno provincial así es señor presidente nosotros como secretaría del agua hemos tenido la responsabilidad no solamente social sino también la responsabilidad técnica de terminar por mutuo acuerdo este este contrato y reactivarlo de manera inmediata en los próximos en los próximos meses en los estudios se han demorado mucho si en el 2012 fue el compromiso ya debieron estar acabados los estudios todos los estudios los problemas sucedieron con la consultora pero sin embargo la secretaría del agua se encuentra reactivando y actualizando los términos de referencia rápido por favor alguna vez se fallan los consultores también si presidente una última cosa por cuestión de tiempo por favor Vicente una última pregunta nada más en el ámbito familiar presidente su hijo Miguelito prácticamente ha crecido viéndolo usted como presidente qué opina su familia con respecto a una posible candidatura o no para una próxima presidencia no acostumbra comentar cuestiones familiares es vida privada no es interés público mi querida Carla gracias presidente finalmente el comité cívico de la provincia de El Carchi ha manifestado que los problemas de Inmabura son diferentes obviamente los problemas de la provincia de El Carchi que no asistirían que no están en su propio territorio que asistirían a la capital ecuatoriana cuando usted con el gabinete vaya a la ciudad de Turcán habrá otra de pronto no viene y es lo que nos está preocupando no asisten a esta reunión donde usted ha dispuesto una hora para conversar con las autoridades habrá una la predisposición por parte de usted señor presidente para recibir a las autoridades y que presenten los proyectos de qué provincia me dijo la provincia de El Carchi no sé quién puso una hora sería el tiempo que se necesite eso siempre me hace despacho yo ordené recibí a la comisión no es que he ordenado ponerle una hora necesitamos llevarnos toda la mañana nosotros somos muy eficaces y eficientes estamos ahí hasta evacuar todos los puntos dichos espacios también se tratan como el gabinete de Inbabura también se tratan los problemas de Inbabura el señor gobernador de Inbabura tiene todo un espacio para ahí sí de una hora aproximadamente para exponer los proyectos lo que va bien lo que va mal los problemas etcétera también se van a tratar los problemas de Inbabura para eso son los gabinetes internerantes por la situación tan grave que está pasando Carchi pues hemos dado también un importante espacio para los problemas del Carchi finalmente señor presidente cuál sería su mensaje a los ecuatorianos de la región norte ante esta situación y lo que se viene con respecto a su gestión como presidente en estos dos últimos años que nos roben todo menos la esperanza lo hemos hecho muy bien estamos ante un año durísimo fíjese Chile es que eso nos quieren robar la alegría cuando yo regreso al país después de esa semana de estuario encontré un país atemorizado encontré un país con miedo nos habían ganado la moral unos cuantos los de luto yo les pregunto ¿cuándo se vistieron de luto cuando se nos llevaban en peso el petróleo cuando pagábamos una deuda externa inmoral cuando se tercerizaba cuando se explotaba las empleadas domésticas cuando no se las afiliaba al IES ¿cuándo se vistieron de luto y nos impresionaron? creímos que éramos minoría siempre hemos sido mayoría pero incluso si fuéramos minoría tenemos la razón tenemos la verdad compañero y no es que imagínense ustedes un Obama que tenga el 30% de aceptación y porque perdió la mayoría de aceptación vayan los norteamericanos afuera de la Casa Blanca a decir fuera Obama afuera los mandan al manicomio ya debemos aprender a ser verdaderamente democráticos esos grupos golpistas debemos aprender a ser verdaderamente democráticos ahora precisamente para evitar la tragedia de 10 años en 10 años haber tenido 7 presidentes algunos sacados en forma bastante cuestionable yo jamás tendré nada que ver con un tipo como Adela Bucarán uno de los sepultores del país pero es claro que Adela Bucarán fue votado ilegalmente usted no puede votar un presidente con 44 votos en el Congreso por loco porque le decían el loco o sea si le decían el chino lo votaba por extranjero eso no tiene ninguna lógica para evitar esas cosas se pusieron mecanismos institucionales de que si un presidente incumple traición a su pueblo pueda ser sacado uno es la muerte cruzada pero no tienen pues el apoyo legislativo el otro es referéndum revocatorio y no tienen pues el apoyo del pueblo ecuatoriano por eso tratan de desestabilizar con la violencia y nos dejamos asustar compañeros nos dejamos ganar la iniciativa nos dejamos ganar la moral yo encontré un país atemorizado yo encontré un gabinete atemorizado ay no presidente es que su forma de ser etcétera si yo no estoy aquí para ser minister simpatía estoy para trabajar por mi pueblo además que si le caigo mal a uno le caigo bien a tres por eso es lo que dicen las encuestas pero ya querían que me haga esta cirugía plástica porque mi cara le cae mal a la burguesía que pena pues tendrán que aguantarse nosotros iremos trabajando por nuestro pueblo entonces mi petición que no nos pase nunca eso ya que el miedo es la mejor arma que tiene estamos ante un año dificilísimo probablemente tengamos un un problema con el cotopaxi se nos viene un fenómeno del niño además de la caída de los precios del petróleo además de la apreciación del dólar pero unidos saldremos adelante es que Correa no ha sabido manejar la economía Chile tampoco la ha sabido manejar entonces acaba de reducir su tasa de crecimiento a la mitad y tiene moneda nacional y tiene menos impacto con el cobre que nosotros con el petróleo todo es mentira lo hemos hecho muy bien ecuatoriano pero estamos ante un año extremadamente difícil así que que nos roben todo menos la esperanza saldremos adelante y seguiremos construyendo la patria nueva muy bien agradecemos al presidente de la república Rafael Correa por este diálogo que ha mantenido con periodistas de la provincia de Imbaura y de la provincia del Carchi Carla Aguas de Diero del Norte Vicente Almeida de Radio Tulcán y quien les habla Fabricio Rosero de TVN Canal también queremos agradecer al Ciudadano TV quien ha emitido esta entrevista a Radio América en la provincia de Imbaura quien ha sido la matriz para las radios y a Radio Ciudadana y así también a las 198 estaciones de radio y televisión en la sierra del país que se han enlazado a esta entrevista gracias que tengan un muy buen día gracias a ustedes gracias a Imbaura gracias al Carchi gracias a todos gracias